En pocas palabras niños, ¡Get out of here! ¡Fuera mierda! ¡Get out of here! Hola bro, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video review de su canal de Apocalipsis 74 Raes Toys. Esta vez ahí como pueden ver vamos a tener el video de Two-Face, de Harry Dent, de Mezco Toys. Muy buena figura, ya la van a ver. Así que no perdamos más tiempo y empecemos a ver la review. Así que ¡vamos ahí! Acá vamos a ver un poquito los detalles de la caja que es el cover. Ahí podemos ver que dice Two-Face. Ahí vean que dice lindo en dos colores, en negro y guinda. Want to El Collective. En los costados. Igual Two-Face. Y la página de Mezco. En la parte de arriba podemos ver ahí que dice mayor de 18 años, algunas fotos de los accesorios que trae y también algunas fotos de lo que trae de la ilustración en la figura, de la figura que promociona siempre Mezco, poniendo ahí las fotos. Excelente, con muy buenas poses. Quitándole el cover, ahora vemos en la parte de adelante que vemos la ventanita donde se ve la figura. El color es muy minimalista, muy lindo. Podemos ver la figura y algunos accesorios que trae. En la parte de atrás vemos muy linda la caja, todo minimalista, con el logo de Mezco, que ahora también es el logo de la cabeza de Gómez. En los costados podemos ver ahí que dice Want to El Collective, en el color minimalista. Vean ahí cómo se ve, muy bonito. En la parte de abajo se ve algunas albertencias de 18 años, la página de Mezco y las albertencias que siempre salen. ¡Bornin! Vamos a sacarlo primero de esta, su caja. Ojalá que no me haga mucha vaina. Ya ustedes saben ya cómo soy con las cajas de esto. ¡Oh, abrió bien! ¡Oh, muy bien! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¿Qué hay acá? ¡Ah, acá vemos! Vean, acá. Acá trae este... Dice Too Faced, The DC, este... Tres Pasos. Este es para poner la batería en la maleta que trae. Ahí está, para que puedan verlo bien, ahí. Ya lo vamos a ver más adelante también, lo ponemos a un costadito. ¡Pam! Acá. Y ahora sí vamos a sacarlo. Vamos a voltear esto. Lo ponemos acá. Y a ver, ojalá que no me pase nada y que salga todo. Que salga todo. Siempre hay una vaina que... ¡Chiss! La vaina, bueno, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. ¡Oh, oh, oh! Vamos a sacarlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Está mal! ¡Ay, maldita caja! Vamos a sacar un poquito de acá. Un poquito de acá. ¡Ayúdame! ¡Ey! Ahí está. Va saliendo ya. Va saliendo la caja, la caja. Así, así, y sale el cobritito, sale toda la figura. Acá también tenemos dentro de la caja antes de ponerlo en costado. Acá también podemos ver siempre Mezco con su garantía, guantuel, colectividad, toda la vaina. Ya la mayoría la conoce. Vamos a ver más. Vamos a ver luego, todavía luego. Ahorita no, vamos a volver luego. Esto lo ponemos a un costalillo. Acá en un costado. Para que no estorbe mucho. Y poder ver un poquito más acá. Aún está en el blister la figura. Ahí está la figura. Ya queriendo salir. Queriendo salir la figura. Totalmente queriendo salir. Ahí vemos la ventana con su blister. Pero ahí están las cosas. Por eso brilla bastante. Una parte de sus aquesorios, toda la vaina. Y bueno. Y ahora sí. Ahora sí vamos a sacarlo completo. Completo vamos a sacarlo. No se olviden. Vayan dejando su like. Vayan dejando su like. No sean vivos. Dejen su like. Comenten cómo va el video. Si les gusta o no. Y si no les gusta. También dejen su like. No me importa. Dejen su like. Igual. Ahora sí. Vamos a sacar esta figura una vez. Y aquí ya tenemos a la figura fuera de su caja. De su empaque. Acá tenemos a Harvey Dent. De lo más conocido como Two-Face. Así que vamos a hacer un poquito los detalles de esta figura. Vamos a hacerlo más acá. Para que puedan apreciarlo. Ahí podemos ver este. El esculpido del rostro. Este rostro. Esta cabeza viene junto con. Ya en el empaque. Está muy bien el esculpido del cabello. Las cejas. La nariz. Todo está muy bien. Ahí en la parte que más parece este. Que le han mascado al pato. Ahí hasta el corte. Ahí vean. Ahí la quemada del cabello. Pues eso. Su peinopank. Ahí vemos el traje. El traje. Vean este detalle de acá del bolsillo. Ahí viene con el detalle del pañuelo. Está fenomenal esos detalles. Vienen dos colores. El saco y el pantalón. Viene en color negro. Y en color este. En color este. Rojo vino. O guinda. Pues no. Pero pueden ver. Vean el esculpido de los puños. De los guantes. Está muy bien el detalle ahí. Los bolsillos también chévere. Acá se abren los bolsillos. Está bien bacán. Bien bacán. Acá en esta parte de acá. Tiene alambre. En esta parte de abajo. Para poderlo posar un poquito mejor. Ahí vamos a ver la correa. La correa que con cebillita. Qué vacancia de todo. Excelente. El pantalón en doble color. Uf. Una maravilla han hecho con esta figura. En serio. Una maravilla. Vean ahí. Ahí ya están los zapatos. Increíble. Brillan. Están recién lustraditos. En la parte de atrás. En la parte de atrás. Y ahí. Este. El mismo diseño. De dos colores. Ahí ya están. Ya se pueden ver las costuras. Recién ahí. Del. Del traje. Pero está bien bonito. Hasta el pantalón. Abajo. Toda la vaina. Se ve excelente. Excelente. Se ve la figura. Vamos a ponerla acá. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado también. Vamos a verlo sin el saco. Para que vean la parte. La parte de adentro. Cómo viene la camisa y todo. Así que vamos a verlo. Aquí vamos a ver los detalles de la camisa. Acá sin el saco la figura. Vamos a ver ahí que enfoque. Eso. En la camisa sí es toda negra. La corbata. Está muy bien hecha. Está excelente la corbata. Vean que está muy bueno. Acá vamos a ver al costado. Ahí está. Muy bien hecha la camisa. Está buenísima. Hasta parece. Hasta parece. Bría como desea. Está bien bacán la camisita esta. Muy buen. Muy buen. Muy buen diseño lo han hecho. La camisita y todo el corte. La caída. Todo está excelente. Excelente. Con la camisa negra. Ahora vamos a verlo con. Vamos a ponerle su saco. Para que esté completo. Y aquí ya lo tenemos de vuelta. Ya con su traje. Con su saco puesto. En pocas palabras. El diseño del traje está muy bien hecho. Muy detallado. Muy detallado. El corte del pantalón. Los zapatos. Bueno. Todo. Todo está increíble. La verdad que hay. Para mí unos 10 puntos. En esos detalles. El traje está fabuloso. Y el escupido también. Ahora sí. ¡Sigamos! Ahora vamos a ver las articulaciones. Otra normas acá a esta figura. Enfocamos. La cabeza. Mira así. Hacia arriba nomás. No es mucho. Hacia abajo. Tiene ahí a los costados. Derecha a su izquierda. Tiene un poco de inclinación. A los costados. Está decente la figura. Vamos a ver ahora los brazos. Hasta donde abre. Vamos a ver ahí. Hace muy bien. Un poco más de 90 grados. Está buena. Está buena. La apertura. De los brazos. O sea. Hacia los hombros. Arriba. A ver. En la parte de acá arriba. Vamos a ver hasta donde sube. En recto. Sin que le estrinja la camisa. Vamos a ver. Sube hasta ahí. Está. Está bien. Está bien. Está ahí sube bien. El codo dobla hasta ahí nomás. 90 grados. No gira en el bice. Pero sí gira en el codo. En el bice no gira. Pero en el codo sí. Los puños giran. Totalmente. También tiene para hacerlo hacia adentro. Hacia afuera. Así. Para moverlo bien. Para moverlo bien. Ahí está. Ese movimiento. En los brazos. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. La cintura. La cintura gira muy bien al costado. Hacia el otro. Así. No restringe mucho la camisa. Felizmente. Está muy bien. Tiene un poco de giro hacia los costados. Ahí. Hacia un costado. Hacia el otro costado. Está bien. Ahí eso. El torso. Vamos a ver hasta dónde se dobla. Se dobla hasta ahí. Hasta atrás ahí. No. No está tan mal. No está tan mal. Está bueno. Vamos a ver el torso hacia adelante. En la trench. Vamos a ver. Dobla hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a ponerlo bien para que lo vean. Hasta ahí no es mucho. Para mi gusto no es mucho. Pero. Está decente. Está decente esto. Ahora vamos con. Ahora vamos con las piernas. Las piernas abren hasta ahí. Su split. Es hasta ahí. Vamos a ver. Que se vea bien. Abre bien. No está mal. No está mal. Abre bien hasta ahí. De ahí. Levanta hacia adelante. 90 grados no más. 90 grados. Levanta. Tiene una apertura hacia el costado también. No tiene rotación de muslo. Pero sí de la parte de la ingle. De la parte de la ingle. Creo porque no siento mucho la rotación del muslo. Aunque parece que sí. Bueno. No sé. Ahí vamos a ver. La rodilla. Dobla. Hasta ahí no más. Ahí. Eso. Doble punto articulación. La rodilla bien. Creí que no doblaba más. Muy bien está eso. El pie. El pie baja hasta ahí. Hace esa punta. Está bien. Ese talón. Hasta ahí. No es mucho. Tiene giro. El pie. Y tiene un poco de inclinación en el tobillo. Tiene un poco de inclinación en el tobillo. Esa es la articulación que tiene ahí en las patuercas. Vamos a ponerlo bien. Este no tiene. No. No tiene articulación de mariposa. No la tiene. Así que si esperan articulación de mariposa. No la tiene. Ya saben. No la tiene para nada. Sí. Pues aquí hay que decir todo. Pues no. Vamos a poner la figura ahí. En su lugar. Y esas fueron las articulaciones. Estas fueron las articulaciones de Two-Face. Harvey Dent. Y cada vez que veo el rostro de... De Harvey Dent de dos caras me hace correr el celular de mi hijo. Pero no sé si es fan de Two-Face. Pero el celular de mi hijo solamente se ve la mitad nomás de pantalla. La otra mitad no se ve. Saludos para él. Sigamos. Ahora vamos a ver los accesorios. Que son bastantes por si acaso. Así que vamos a ver primero. Vamos a ver... Las manos que traen. Estas manos así semi abiertas. Uno con guante rojo y otro con guante negro. Para que lo puedan ver bien. Ahí. Está muy bonito el esculpido de los guantes. Bien bonito está. Ahí. Eso. Es como para agarrar algo. Una cosa así. Son esta par de manos. Vamos a ponerlo por acá. A ver. También viene con esta... Con esta mano. Esta sola mano que viene con... Como teniendo la moneda ahí. Ya cuando... Termine de lanzarla del aire. Está bien bacán. Bien bacán. Detalle ese. Ahí está la moneda y la pueden ver. Miren que es más chiquito que la patada. Pero ahí está. Está bonito. Igual el esculpido y el guante. Todo excelente. Viene con esta mano. Esta mano con el guante negro. Como lanzando con el pulgar este... La moneda. Al aire. Ahí lo pueden apreciar. Está bien bonito. Bueno. Todo el esculpido está excelente. Esta mano. Vamos a seguir viendo acá. Un poquito. Más viene con... Un par de manos este... Sosteniendo la moneda. Agarrándola. Vamos a ver. Viendo los detalles. Eso. Ahí está. Ahí agarrando la moneda. En el guante negro. Y en el guante guinda. Está bien bonito eso. Ese par de manos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Esto también viene con otro par de manos. Así haciendo... Simulando que está... Que está este jugando con la moneda entre sus dedos. Pasándola entre sus dedos. En el guante negro y el guante... En el guante guinda. Está bien bacán ese detalle. Bien bacán está. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Esto un ratito. Viene con... Un par de gatillos. Manos de gatillos. Perdón. Perdón. Un par de manos así de gatillo. Para las armas. Para sujetarlas. En los dos colores. Vean. Este es el... Debe un poquito más estirado. Debe ser para... La bazooka. Y este un poquito más corto. Debe ser para... Para las armas que trae. Ahí está. Ahí pueden verlo bien. ¿Ven la diferencia? Ahí está. Y también viene con otra mano. Para... Para el arma... El arma grande. Porque el dedo... El dedo está más estirado. Pues no. Igual que esta. Entonces son dos. Dos para el arma grande. Ahí como pueden ver. Y una... Con el dedo más cerrado. Debe ser para las armas chicas. Solamente una nomás. Que raro. A ver. Sigamos viendo esto. Acá... Acá viene con esta... Innovación de... De metralleta. Está bien bacán el esculpido. Los detalles. Todo con doble cañón. Pues no alusión a... A Too Faced. Pues no. A dos caras. Vean ahí. Qué bonito. Qué bonito detalle todo. Está bien bonita esta arma. Ahí vean. Con doble cañón. Y también este... Se le... Se le saca la caserina. O el magazine. Como quieran decirle. Y se le vuelve a poner. Ahí está. También viene con... Con un par de... Caserinas extra. Para esa metralleta. Está muy bonito eso. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver qué más hay acá. Acá trae... Una... Una pistola. Igual. De doble cañón. Ya saben. Dando... Alusión a... A... A Too Faced. Pues no. Lógicamente. Vean el esculpido. Está bien bonito. Vean. Así como... Cortando cartuchos. Qué bacán. Está bacán ese detalle. Y se coloca en el... ¡Ja! Qué buena. El esculpido está bien bonito. Los detalles. Está bien bacán esto. Igual. Doble cañón. Como dije. Y este también... Se le saca... Vamos a ver si lo puedo sacar. La primera. Se le saca la caserina. O ya saben. Magazine. Como quieran decirle. Y se le vuelve a colocar. Fácil. Este también viene con... Una... Una caserina extra. Por si acaso se pierde. Y por si acaso. Vean. La caserina es... De doble... De doble magazine. Vean ahí. Vean el detalle de las balas. No sé si lo pueden ver ahí. Las balas. Está bien bacán. Es de doble. Igual que el Lerba Esquiloco. Vamos a seguir viendo esto acá. Viene también... Con este lanzacohetes. Lanzacohetes. O lanzamisiles. Qué bonito está el trabajo de esto. Mezco. Increíble. Como siempre. Mezco. Mezco. Ya te he dicho. Ahí lo veo. Vean ahí los detalles del arma. Los detalles de la... Del mango. Agarrando ahí. Y esta arma también viene con... Con efecto. Vamos a poner acá. Un efecto viene de... Del misil. Del misil. Así como recién lanzando. Así con el humo. Y esto se ve así. Para que ven acá. Acá. Así se ve. Como lanzándose. Qué bacán, ¿no? Buen detalle ese. Con el humo. Así. Y para que no se quede solo las armas. Estas armas también vienen con... Con sus propios efectos también. Tanto como... Tanto como para la... La pistola. Ahí lo podemos poner. Acá viene con su efecto de disparo. Se ve genial. Otro efecto también que tiene acá es este. Este de acá es más grande. Igual disparando. Lo ponemos acá. Como más potente. Bueno. Una cosa así. También viene con... Otro efecto. Vamos a verlo acá. Un ratito vamos a agarrarlo acá. Lo ponemos acá. Lo agarramos ahí. Lo ponemos acá. Disculpen que me salgo de la cámara. Y viene con este efecto de ráfaga, pues, ¿no? De metroyeta. Disparando. En ráfaga. Y... Y no solamente eso. También viene con este otro efecto. De disparo también. Disparando. Ahí está bien bacán el detalle, ¿eh? Bien bonito. Bien bonito. Es la primera que veo de que trae este... Cuatro efectos de disparo. Disparo. A parte de la... Del lanzamisiles. Bueno. Sigamos. A ver... ¿Dónde está? Ah. Viene también con... Con... Dos cabezas extra. Una. Es esta otra. Igual de... Igual de... De doble cara. Este... Amargado. Gritando. Gritando ahí. Igual que la otra. Solamente que la que viene en el original es... Un poquito la boca más cerrada. Pero acá está abierta como gritando. Una cosa así, ¿no? Está ahí gritando. Y viene con otra cabeza de... Otra cabeza con el rostro normal antes del accidente, pues, ¿no? Vamos a ver ahí que enfoque. Enfócate. Enfócate. Ahí está. Ahí lo pueden ver bien. Está bien bonito. Ahora sí todo con su corte completo. La esculpida del cabezo está bien bacán. Bien bacán el peinadito. Bien chévere todo. Ahí bien. Ahí los ojitos. Está muy bien. Muy bien está este rostro. Bueno, vamos a ver qué más trae esto. Porque trae bastantes cosas, ya les he dicho. Bastantes cosas. También trae... Esta maleta. Ahí pueden ver. Está en la parte de atrás. Acá en la parte de arriba. Que se mueve esto. La agarradera. Y con bonito detalle esto. Solamente se abre acá al costado. Jalamos los clics. Pic. Y la maleta. Pum. Se abre. Vean. Y ahí está este... Preparando. Pues no para... Un detonador. O viene a hacer eso. Pues no para detonar una bomba. Está bien bacán. Bien bacán. Mezco. Mezco. Que incluya. También viene con... Vamos a ver acá. Un ratito. Viene con estos... Estos efectos. Efectos que está lanzando la moneda. Vienen cuatro. Cuatro efectos. Ahí. Ahí que se vea bien. ¿Por qué no los vamos a sacar? Porque son bien chiquitos, la verdad. Así que ahí nomás. Cuatro efectos con la moneda en el aire. Girando. Cuatro... Cuatro navajas. O cuchillas. Como quieran decirle. Y aparte cuatro... Cuatro moneditas. Así. Sin nada. Así puestas. Qué bacán. Buen, buen, buen detalle. Mezco. Ya sabes. I love you. De tu face. Y aparte viene con esto. Con esto de acá. Que aún no lo voy a sacar. Pero ya lo van a ver después. Viene con esto de acá. Con una especie de... Una especie no. Sino venda. Para vendarle el cacharrín. Con la recién se ha quemado. Qué bacán, ¿eh? Qué bacán esto. Esto que incluye a Mezco así con... Full detalles. Full detalles. Y bueno. Viene también con... La tradicional. Su base. Para posarlo ahí. Para pararlo. A Harvey Dent. A To Face. Ahí dice... To Face. Con doble color. Este color ha debido... Para mí, ¿eh? Ha debido ser estos dos colores. El gris y el negro. O el blanco y el negro. Ha debido ser. Porque así es como el cómic. Más que todo. Porque este traje que viene acá es más que todo este... Como la película, creo, de... Que hizo este Tommy Lee. Tommy Lee Jones. Pero bueno. Ahí está. Ahí está la base. Con su pin. Que se trae acá. Para poderlo pasar de pie. Posar de pie. Perdón. Ahora bien. Posar de pie. Y este... Ese pincel es acá. Y también se le puede poner... El brazo articulable para... Para posarlo... En poses dinámicas. Ahí también articulable... Este... Este brazo. Ahí con puntos de articulación. Viene con todo eso. Vamos a poner por acá. Esto. Un ratito. Vamos a ponerlo acá. Acá. Que no moleste. Y bueno. Viene con la clásica. La fabulosa. La increíble. La Yanoia. Su bolsita. Zip Lab. Ahí dice... One Tools Collective. Ahí para que pueda guardar todas sus cosas. Todos sus accesorios de... De... Too Faced. Esos fueron los accesorios... De Too Faced. La verdad que... Es bastante. Si se alarga el video... Bueno. Igual ya ustedes ya están acostumbrados. Porque... Mis videos siempre... Siempre son... Extensos. Pero... Bien detallados. Eso sí. Bueno. Ahora como les dije... Este... Este fue este... Sus accesorios. Y... La figura está muy buena. Muy buena la verdad. Ya voy a hablar más adelante de eso. Pero mi apreciación está excelente. Y... Como dije... Full accesorios. Totalmente equipado. Viene este. Ahora sí... ¡Que empiece el show! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí ya estamos ya en la última parte del video. Sí, no se preocupen, es la última. Ahora sí, se los prometo. Bueno, un poquito para dar acá, ya saben, mis puntos de vista, mis apreciaciones. Hay que ser objetivos siempre con cada figura. Y bueno, primero, esta figura mide 17 centímetros. Esta figura, este, está muy bien, muy bien los detalles, las cosas, los esculpidos, los rostros, el diseño del traje, está excelente todo. ¿Puntos malos? A ver, el único punto de malo en verdad que lo veo es este... El cuerpo. El cuerpo es el mismo cuerpo articulación del Joker, el príncipe del crimen, el payaso príncipe del crimen. Y este, la verdad que ese cuerpo es un poco, para mí es un poco demasiado limitado. Pero bueno, acá si la función es bien, pues no, pero me hubiese gustado un nuevo molde o otro tipo de cuerpo, no ese. Ay, bueno, la verdad, estamos en eso. Esta figura, esta figura salió a la venta en febrero, más o menos. Sí, en febrero. Y a mí me llegó el primero de marzo, gracias a un agradecimiento muy grande a Álvaro de X Collectibles. Le agradezco mucho porque me ayuda mucho en el canal, este, para poder hacer las reviews, todo. Y bueno, pueden contactarlo a Álvaro si es que quieren alguna figura. Él trae de todo, él trae este, él trae Transformers, él trae este McFarlane, trae este Hasbro, trae de este, de Marvel Legends también. Hasta trae Hot Toys también, Hot Toys ahí, este, ya está trayendo Hot Toys, la verdad que es una maravilla y a muy buen precio, a muy buen precio. Y este, bueno, trae sobre todo, ya saben lo que me gusta, la marca Mezco Toys. Un agradecimiento muy grande a Álvaro por, de nuevo lo repito, por este apoyo que da. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de comparaciones con otras figuras, con otras líneas que tengo acá. Sobre todo con esta, con esta línea de Revoltech, de Amazing Yamaguchi. Y, esta línea es muy buena también, a mí, a mí me vacila bastante, porque es full, full, full posale, full articulable. Es, es todo lo máximo, la verdad. Es, es muy buena, muy buena la, la línea, la figura. Está, está excelente, está excelente esta figurita. Está muy buena ahí, para que la puedan ver bien. Ahí se ve un poco más alto, pero es un poquito más alto que, 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 que Too Faced. Y también vamos a cobrarlo con esta, otra figura también de la misma línea de, de Amazing Yamaguchi Revoltech. Así que tenemos acá al buen Deadpool. Vamos a ponerlo ahí, eso, ahí está. Al buen Deadpool. Que también, eh, esa fue una de las primeras líneas que salió de Marvel en, en Revoltech a Amazing Yamaguchi. Muy buena, yo ni bien la vi, ¡la quiero! Así. Ahí voy a dejar también su descripción de, de, de Deadpool y de, y de Deathstroke también. Ahí voy a dejar las tarjetitas. Vamos a ver con otra línea también, vamos a ver, uy, casi se iba con todo. Vamos a sacarlo por acá, este. Ven acá, Deathstroke, Deathstroke, ven acá, eso, eso, venga mirando, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Esto lo dejamos por acá. Y vamos a compararlo con, con el que ya ha hecho su reseña hace poco, con, el comandante Cobra. El exclusivo, está muy buena la figura. Muy buena, este es de Hasbro, la marca Hasbro, el comandante Cobra. Está excelente, excelente. Ahí al final voy a dejar este, unos enlaces de video para que vean ahí su, su videíto de, del comandante Cobra. Acá también, bueno, con el fantástico, ya no, ya lo máximo, Snake Eyes, el exclusivo. Está linda la figura, está linda, esa, ese, ese Snake Eyes es perfecto, la verdad. Es perfecto. Es una muy buena figura. Vamos a ver, igual con otra de su misma línea de acá de, de Gia Joe. Ahí está, ahí tenemos a, a Red Ninja. Los soldados ninjas de, de, los Cobra. Es una excelente figura esa, excelente figura. Vamos a girar un poquito para que lo vean ahí. Para que lo vean, ahí está. El Red Ninja, que ya le voy a hacer su video ya en estos, en estos días. Ah, la verdad que estas figuras están fantásticas. Están muy buenas, muy buenas para, para todo tipo de poses y son muy posables. Estas de Gia Joe están muy posables. Vamos a ponerlos por acá un ratito, vamos a sacarlos. Este lo ponemos por acá, lo metemos por acá, lo sacamos por acá. Y tú, Snake Eyes, por favor no robes cámara, por favor, como siempre. No robes cámara, por favor. Lo ponemos acá. Lo sacamos acá. Vamos a ver ahora con otra de su misma línea, con un Mezco. Vamos a ponerlo acá con, con este, con el buen este Daredevil, el clásico. Aunque este Daredevil, este es un poquito más bajito, mucho más bajo, mide. ¿Por qué? Porque este no es de Mezco, este no es original. Pero igual lo pongo, lo compré hace años porque me encanta la figura, me encanta. Pero con lo que sí lo vamos a poner acá, es con esta maravilla. Esta, esta belleza. Esta hermosura de figura. Este es el, vamos a enfocarlo un poquito más acá, ahí a Batty, un ratito, lo ponemos acá. Ahí está. Ahí está. Con el Batman, ese sí es de Mezco, de original. Este es el Batman Tactical Suite, de la Liga y la Justicia. La primera, no la de, la de Snyder Cup. Pero esta figura es increíble, aunque no lo crean, pero sí. Y aunque no lo crean, aún, 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 aún no le hago su video, pero tengo que hacerle. Tengo que hacerle sin falta, de verdad, sin falta. Y con otra figura acá también tenemos a, que de ahí también va a haber a Tarjetit, igual que la de Deadpool. Acá tenemos a Black Ball. Vamos a girarlo un poquito acá. Ahí está. Black Ball. El soberano. El rey de los inhumanos. También de la línea Mezco. Esta figura, como dije en el video anterior y en su propio video, esta figura me sorprendió la articulación de Black Ball. Es, es muy buena, muy buena figura en total. Igual que el Batman, también tiene buena articulación, que no parezca, pero ahí está. Igual voy a dejar la tarjetita de Black Ball y de Daredevil, por si quieren verlo. Porque están muy buenos los videos, muy buenos. Y por favor, no se olviden de dejar su like si les está gustando el video. Por favor, este, eso, eso que no crean, motiva bastante para, para seguir haciendo los videos reviews, las reseñas. Y seguirles mostrando, pues, cada figura, pues, ¿no? Y ya saben, si no les gusta, y bueno, no me importa, también dejen su like. No me importa, dejen su like. Y ya, así que, déjate el like, gancho. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Este, esta figura... Está buena, está buena en total. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo. Porque ahí me he enterado también de que ya han sacado nuevos moldes de cuerpo para los Mezco. Y me parece perfecto. Pero, en sí la figura está muy bien. Está esposable también. Lo único nomás que se sabe que es el cuerpo de Joker. Y al que le pusieron también a... Que me decepcionó bastante. Que le pusieron ese mismo cuerpo a John Wick. Y no me gustó. Pero esta figura, de verdad que... Me ha sorprendido. Me ha sorprendido esta figura de Too Faced. Y de verdad que el video es largo por... La cantidad, la cantidad de accesorios que... Que trae esta figura Mezco es muy detallado con eso. Por eso, I love you, Mezco Toys. I love you. Y así, pues bueno, bros. Espero que hayan disfrutado este... Este review tanto como yo. Por favor, este... Suscríbanse. Y de nuevo, denle like. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Para que estén atentos. Atentos a lo que yo voy a poner. Porque se vienen más videos también. Se vienen más videos. De... De toda variedad. Porque acá... Acá en mi canal... Todos los... Los universos y los mundos se juntan. Ya saben. Revolté. Toys. Hasbro. Todo se junta. Así que no importa. Todo es para ustedes. Y para mí también. Pues no, que me encanta. Así que bros, muchas gracias por ver este video y... Nos estamos viendo en la siguiente. Así que... ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es esto, amigos! ¡Tu fe!